La Asociación Sindical de Empleados Administrativos de la Universidad de Carabobo está haciendo un operativo para la declaración del impuesto sobre la renta en la sede ubicada en el rectorado. Para comentarnos de esto tengo a mi lado a Humberto Llavico, él es miembro de la directiva del sindicato y por supuesto asesor tributario que está a cargo de esta gestión. Coméntanos un poco de este operativo y para quién está dirigido. Bueno, el operativo está dirigido más que todo al personal activo y jubilado cuyas remuneraciones más que todo al personal activo pasen de mil unidades tributarias. En este caso los que superen la ganancia o ingresos superiores a 127 mil bolívares el único requisito es traernos la planilla ARC que está en la intranet de la página de la universidad y el usuario y la clave del CNA. Ok, ¿pueden venir empleados, administrativos, obreros? Sí, normalmente hemos estado atendiendo a... El operativo está dirigido más que todo al personal administrativo pero estamos atendiendo a todo el personal, obrero, hasta docente y a todo el que sea personal de la universidad. ¿En qué horario y hasta qué fecha van a hacer este operativo? Ahorita estamos en el horario de 8 a 2 y media, a 1 de la tarde y estimamos trabajar como hasta el 25, 26, una semana antes de que finalice el periodo porque normalmente la última semana los sistemas del CNA se ponen demasiado lento. Entonces, por lo tanto, hacemos un llamado a las personas que si desean pasar por el operativo hacerlo en estas dos o tres semanas que quedan ya del... porque el 31 de marzo vence el plazo de la declaración. Bien, muchísimas gracias. Se escuchaban palabras de Humberto Llavico. Él es miembro de la directiva del Sindicato de Empleados Administrativos de la Universidad de Carabobo que está también apoyando como asesor tributario a todos los miembros de la comunidad oscista para hacer la declaración del impuesto sobre la renta. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Rizuala.